El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR enfrenta un clima de incertidumbre por las protestas de agricultores en el viejo continente. El entusiasmo por cerrar una negociación que se arrastra desde hace más de 20 años se estrelló contra la masiva movilización de los campesinos europeos. Las demandas de los productores agrícolas van desde ayudas de emergencia, una menor burocracia o mejores remuneraciones. Pero la mayoría coinciden en señalar las normas de producción en la Unión Europea, relativas al uso de pesticidas y las importaciones desde fuera del bloque. Advierten de una eventual caída de ingresos y una competencia desleal. Tenemos prohibido usar productos fitosanitarios y nos prohíben más todos los años. Además, países fronterizos, Italia-España, tienen el derecho de usar estos productos y nosotros importamos su mercancía. La Comisión Europea reconoció el martes que no existen las condiciones para concluir las negociaciones con el MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, potencias exportadoras agrícolas que buscan entrar al mercado europeo. Ante las protestas en Francia, el presidente Emmanuel Macron aseveró que no apoyará la firma del acuerdo con el bloque sudamericano. Esto es lo que hace que hoy Francia se oponga al acuerdo en vías de negociación con el MERCOSUR, porque es un acuerdo de hace muchos años que no impone a los agricultores del MERCOSUR reglas homogéneas a las nuestras. Las protestas se han extendido a países como Alemania, Italia, Rumania, Polonia, Bélgica y más recientemente España. El acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR crearía un mercado integrado con casi 800 millones de habitantes.